¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a una mamá dinosaurio con su bebé. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar un dinosaurio mamá. Empiezo con su cabeza y un buen ojo. Y mejillas. Luego le dibujo una boca sonriente. Luego dibujo su larguísimo cuello. Y cuatro patas. ¡Ja, ja! Y su cuerpo. ¡Estupendo! Ahora dibujemos a su bebé Dino en un huevo recién roto. Dibujo la parte de abajo del huevo. Luego dibujo un dinosaurio bebé en él. Dibujo el resto del huevo roto en la parte superior de la cabeza del bebé. Trazo una línea aquí para el suelo. Y finalmente una palmera. ¡Ahora dibujemos volcanes en el fondo! ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Primero coloreo a Mami Dino. Rojo. Y para las mejillas, rosa. Uso este marcador verde para su piel. Y otro para sus uñas. Rojo. Luego coloreo el dinosaurio bebé con este marcador verde más claro. Y luego uso marrón oscuro para la palmera aquí. Marrón. Y verde oscuro para las hojas. Verde claro. Ahora vamos a colorear los volcanes. Coloreo el suelo gris. ¡Qué hermosa! Coloreo la lava de rojo y naranja. Rojo. Marrón claro. Marrón claro. Finalmente agrego un poco de rojo en el fondo. ¡Excelente! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!